Hola chicos, hoy vamos a hacer el unboxing de este iPhone que me llegó, el iPhone 11 Pro Max de 256 GB. Entonces vamos a ver, esto es un unboxing, simplemente vamos a mirar el contenido y después les diremos las experiencias con el equipo. Por ahora pues, el contenido de la caja, vamos a ver como nos va. Como todos los productos de Apple, siempre se abren de la misma forma. Vamos a ver, iniciamos entonces con el unboxing. Entonces, vamos por acá. Este es el equipo, el color es FaceGlase, este color siempre me gusta, es el que utilizo actualmente también en el MacBook. Entonces pues aquí está el papelito, donde siempre se sacan los productos de ellos. La forma de identificarlo pues siempre son estas tres cámaras, que supone que es el insignia de ellos. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Ya continuamos con lo que viene en la caja, pues el contenido. Esta versión, como es la Pro Max, nos viene con los, el cargador de carga rápido, si. Pueden ver ahí. Los auriculares, que por lo general uno siempre los deja ahí, muy rara vez se vuelven a utilizar. El cable lighting. Y creo que se acabó. El equipo que es como lo más querido, lo más preciado. Bueno chicos, no es más, muchas gracias. Les contaré cuál va a ser la experiencia con el equipo. Gracias.